Nos vamos con Maxine Goodside. Resulta que Maxine Goodside, pues, en los últimos años ha sido muy extraño el contenido de la tía Maxine, la verdad. Siento que se contrapone mucho con lo que durante años creímos que era. Es decir, el programa de radio de Top para la Mujer de Maxine se identificaba como un programa, pues, en su momento innovador, que no tuvo límites, que no tenía estos compadrascos con los famosos ni con las televisoras, y que esta libertad editorial y esta libertad de expresión la llevó a colocarse como la reina de la radio, ¿no? La gente quería oír el programa de Maxine porque sabía que ahí iba a encontrar una fuente muy confiable, ¿no? Y una fuente sin tanto compromiso, ¿no? Y entonces resulta que ayer, cuando están entrevistando a Eduardo Yáñez, pues, Maxine, primero que nada, le vuelve a faltar al respeto a una de sus colaboradoras, ¿no? Tal como lo hizo en su momento con Ana María Alvarado, cuando el tema de Luis de Llano, cuando durante dos meses le hizo la vida imposible frente a las cámaras y frente a los micrófonos y que todos lo vimos. Y ahora a Liz, este, del programa, resulta que ella empieza a preguntarle y no estaba tan de acuerdo y empieza a cuestionar a Eduardo. Y hay un momento donde Maxine le dice, ¿te puedes callar tantito? Así le dijo al aire. Vámonos. Que yo no entiendo por qué Maxine volvió a la casa como si estuviéramos en época COVID. No sé qué habrá pasado con ella. A lo mejor anda de vacaciones. Bueno, si estaría de vacaciones, no estaría trabajando. No, está en su casa. A lo mejor se enfermó. O a lo mejor anda por ahí el bicho. ¿Puede ser? Ya es que los papás de la novia de Luis Miguel se están... Sí, pues es que lamentablemente... Y ¿sabes qué pasa? Que con tanta mutación luego son muy difíciles las pruebas. Tengo una amiga que tiene todos los síntomas de que le dio porque tiene muchas secuelas, pero siempre salió negativa. Entonces, bueno, en el caso de Maxine, ya no está transmitiendo otra vez en su estudio. Transmite desde su casa. Y en el estudio están todos los demás. Este... Y entonces calla a su conductora. Y sobre todo ella dijo, pues, que ella le va a seguir creyendo a Eduardo. Las tienen candiladas, ¿no? También a las del Gordo y la Flaca en su momento. Lo defendieron a él en lugar de defender a su reportero agredido, Paco Fuentes. Y, pues, bueno. Ya nadie ve ese programa. No, dice, sí lo ven. Pero, pues, es que también con esas actitudes, pues... Exactamente. Y... Ah, ya sé quién dice eso. Ya apareció. No, pero es otra persona. Ah, bueno. Mira. Yo creo que cambió de nombre y ya se va. Ah, ya, qué padre. Bye. Bueno. Y luego... Te llamabas. Este... Oye, que por cierto, andaban diciendo con Maxine, este... Que mi Maleni Figueroa... Ajá. Maleni Figueroa, para quienes no sepan, ha sido encargada de prensa de las producciones de La Máscara, de todas las telenovelas de Nicandro Díaz y muchas otras. Es una mujer con una experiencia muy amplia. Una... Bueno, yo la adoro. Y resulta que ella estaba justo en lo de Eduardo. Y entonces ella, como conoce muy bien a Lalo, trató de acercarse y mediar cuando el momento que oyen los gritos de que mi celular, mi celular. Y entonces, este... Que en el programa de Maxine dijeron que Maleni tenía el celular. Maleni nunca tuvo el celular. Ajá. O sea, Maleni lo que trató fue de mediar. Fue trató de... De calmar las aguas porque se estaban saliendo de control. Si ven los videos, la que grita ahí que dice, cuidado con la prensa y no ataquen a la prensa, es Maleni, ¿no? Es la voz de Maleni. Entonces, de repente en el programa de Maxine dijeron eso, pero eso es una mentira. Maleni nunca ha tenido el celular. Este... No, el celular lo tenía bien agarrado Eduardo. Exacto, el celular lo quita Eduardo. Hasta se ve cuando se lo echa la bolsa. Mira, pero es que qué ganas, perdón, con todo respeto para el programa de Maxine y tanto para ella, para sus colaboradores, pues no la frieguen, la neta. O sea, qué ganas de justificar a Eduardo, ¿no? Ahora resulta que el teléfono lo tiene Maleni o lo tiene alguien más. Pero pues también son prensa, qué pasó un poquito. ¿Qué pasó? Empatía. O sea, primero empatía con Pati, ¿no? Con a quien le quitaron su celular. Y ahora resulta que le están echando la culpa. O sea, ahora el menos culpable es Eduardo. Que por cierto, en la entrevista ayer con Maxine todavía estaba muy enojado. Ya con Gustavo, como que ya le habían dado un tecito de manzanilla. Y en la entrevista con Gustavo aceptó que fue un error.